Jaron Flow, la elegancia, el chamaquito frizzy, oye el rapero, allá en el revés, mi nombre es Jampi, vamos a vacilar, nos relaja en la del extranjero, juego a la disco, voy de un trago a la gente y te veo, que no hay manera de que no te mire, con tu caldera y lucha y tu cara se nota el deseo, tu estas buscando que yo te vacile, vaya, todo el mundo sudando y yo solo pensando, y yo va a irte mujer, te quiero comer, vaya, todo el mundo sudando y yo solo pensando, y yo va a irte mujer, te quiero comer. La gacheta como a lupiar, yo soy yo me voy a desacatar, con una mami que estoy buena en el party me voy a quedar, yo la voy a montar, voy a beber, voy a fumar y a los que quieran que critiquen que yo vine pa' gozar.